Gloria, 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 gloria a Dios ¿A dónde están los que han venido a glorificar y adorar a nuestro Señor? Aleluya, aleluya, qué bueno que veo manos partiendo, veo manos levantadas, aleluya Aleluya, qué bueno es llegar a la casa del Señor cuando dicen amén Aleluya Los bebidos salvos son al sonar de tu nombre Los condenados libres son al sonar de tu nombre Todo tu amor no tiene lugar al sonar de tu nombre Y el enemigo tiene que huir al sonar de tu nombre Cristo, Cristo es el cordero y un colado Hijo de Dios, desaltado eres tú El mundo adorando tu nombre Cristo, Cristo es el cordero y un colado Hijo de Dios, desaltado eres tú El mundo adorando tu nombre Los bebidos salvos son al sonar de tu nombre Los condenados libres son al sonar de tu nombre Los condenados libres son al sonar de tu nombre Los condenados libres son al sonar de tu nombre Cristo, 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 Cristo es el cordero y un colado Cristo, Cristo es el cordero y un colado Hijo de Dios, desaltado eres tú El mundo adorando tu nombre Cristo es el Cordero yrodás Dios es el Hijo de Dios Santo Adoré Junto adorá Tú Adoré Mi rey del sol, mi salvador, poderoso, mi salvador, te subo eres mi rey. Mi rey del sol, mi salvador, poderoso, mi salvador, te subo eres mi rey. Mi rey del sol, mi salvador, poderoso, mi salvador, te subo eres mi rey. Mi rey del sol, mi salvador, poderoso, mi salvador, te subo eres mi rey. Cristo, mi rey del sol, mi salvador, te subo eres mi rey. Cristo, mi rey del sol, mi salvador, te subo eres mi rey. Mi salvador, te subo eres mi rey. Cristo, Cristo, solo cantarei, a ti mi rey. Cristo, solo, solo cantarei, a ti mi rey. Cristo, 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 solo cantarei, a ti mi rey. Cristo solo a ti Jesús solo a ti Jesús solo cantar solo cantaré a ti mi rey Cristo solo Cristo solo cantaré a ti mi rey Cristo solo solo a ti Jesús solo cantaré a ti mi rey Cristo Cristo solo cantaré a ti mi rey a ti mi rey solo 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 cantaré a ti mi rey 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 ¡Gracias! ¡Gracias!